Confirma la Fiscalía de Jalisco que el incendio ocurrido la noche del domingo en el Mercado Alcalde fue provocado por una falla eléctrica. El peritaje que emitió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señala que fue provocado por una toma eléctrica que presentó una sobrecarga, lo que ocasionó que se registraran chispas e iniciara la conflagración por el material flamable que había en uno de los locales. Escuchemos parte del peritaje emitido por el Fiscal Central de Jalisco, Rafael Castellanos. El peritaje que el origen y fuente de ignición causal del incendio es una sobrecarga de la instalación eléctrica del puesto marcado con el número 242, generando en ese momento chispas de cobre a alta temperatura, mismas que hicieron contacto con los contenidos combustibles presentes en dicha área, prendiéndolos y propagandos el fuego por el contacto directo, conducción y radiación calorífica a las demás áreas afectadas. Eso es lo que concluye Ciencias Forenses y ya tenemos en la carpeta de investigación la conclusión. Rafael Castellanos, responsable de la Fiscalía Central, mencionó que se investiga en las redes eléctricas del mercado para saber desde cuándo no se daba el mantenimiento, debido a que esto fue la causa del incendio. Escuchemos a Rafael Castellanos, Fiscal Central de Jalisco. La instalación eléctrica del mercado es la que por una sobrecarga genere la chispa. Hay que revisar, es lo que concluye Ciencias Forenses. Ahora lo que tenemos que revisar es el tiempo de mantenimiento, es lo que tenemos que ver. Si tiene un debido mantenimiento, si no tiene un debido mantenimiento, si se cuida esa parte, si no se cuida de esa parte. Eso no quiere decir, finalmente es un accidente, yo estoy de acuerdo, pero esa es la causa. Las imágenes son de Juan González, señal informativa, Henry Saldaña.